Música Dice el poniente que vendrás que el cuerpo aguante Y el atragos de aguardiente No haya penas que nos cante No, dice el levante Que me pare y que me oriente Que una vida nos va a tan Te va a gastarla tontamente Es sorprendente Lo que cuesta echar pa'lante Llevando un rollo decente Manteniéndose elegante Si, es importante Que nos pare y que me enfrente Que el infierno sea bastante Pa' meter a tanta gente Música Hoy me he sorprendido Con mi papel De nuevo hablando Tontería Al negocio donde vendeos mi mierda Como poesía Lo que traigo es arte Con los demás Son tonterías Mucho pelo Joder pues en PM Y es fácil como nomás dos Lo estáis haciendo Y ahora está entrando el menda Y el plan se está jodiendo Si, y mira que te veo Resumiendo Tu atienda Que a ti no hay quien te entienda Que siempre estás jodiendo Y está el poniente Que mientras que el cuerpo aguante Le haya trago de agua ardiente No haya penas que no cante No, dice el levante Que me pare y que me oriente Que una vida nos va a tan Te va a gastarla tontamente Es sorprendente Lo que cuesta echar pa'lante Llevando un rollo decente Manteniéndose elegante Si, es importante Que nos pare y que me enfrente Que el infierno sea tan grande Pa' que no me los encuentre Y esa gente haciendo Deshaciendo Desfasando Discutiendo Conociendo Lo que vendo Pa' colgarme a otro cartel Y ahí yo no entiendo Cómo estando Entropisando Y rompiendo Columpiando Y codiendo Con los dueños del pastel Y del poniente Que mientras que el cuerpo aguante Le haya trago de agua ardiente No haya penas que no cante Dice el levante Que me pare y que moriente Una vida nos va a tan Te va a gastarla Tonda mente Que contendientes Nos separa el firmamento Cuantas quedas de cemento Cuantas tapandos brillantes Cuanta falta de talento En esa panda de farsantes Cuanto grande Todo intento Va fardando De cantantes Y nos ha quedado con el cuento Que bandillas de magantos Que falta de sentimiento Vaya a formatar el cante Controlando el instrumento Que disfraz tan elegante No me falta un complemento Vaya rastra más auténtica Pegar con pegamento ¿Ju suficiente? Y no te va a gastarla cruel de el timbre Y no te va a gastarla Voy a ganar la espalma Y no te va a gastarla Que termina la Buddete Gracias.